Muy bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros, ya son las 6 y 44 minutos de la mañana y cuando iniciamos esta emisión de Enterate estamos hablando de lo que es noticia principal en el diario La Nación y queremos también que esto se vuelva tema del día acá en Enterate y se trata del consumo de droga y exactamente la pregunta es ¿por qué cree que sigue disparado el consumo de droga? usted puede opinar frente al tema del día a través de nuestro teléfono 871-3545 que en este momento aparece en pantalla o también a través de Facebook Live, esa transmisión que estamos haciendo especialmente para que usted si sale de casa no se pierda ningún detalle de lo que se vive acá en nuestro programa Enterate. Para tratar este tema tenemos un invitado muy especial, se trata de Alejandro Lozano, él es psicólogo y nos va a estar acompañando durante parte de esta mañana. ¿Cómo está Alejandro? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días Camila, gracias. Gracias por la invitación y pues bueno, por el espacio que se abre también buenos días para las personas que nos están acompañando esta mañana. Bueno, la pregunta es ¿por qué cree que sigue disparado el consumo de drogas? Y para darle una introducción a este tema, señor Alejandro, ¿qué le parece si iniciamos hablando sobre qué son sustancias psicoactivas? Perfecto. Entonces, ahí tenemos que hacer una distinción después de que hablemos de las sustancias psicoactivas de cuáles son las lícitas y las ilícitas porque, perdón, los colombianos consumimos sustancias psicoactivas o la mayoría de los colombianos consumimos sustancias psicoactivas a lo largo de nuestras vidas y del día. O sea, las sustancias psicoactivas son aquellas que tienen alguna incidencia en el funcionamiento del sistema nervioso central, eso es cerebro, médula espinal. Y pueden alterar procesos como la conciencia, el estado del ánimo, los procesos de pensamiento. Cuando hacemos la distinción entre lícitas e ilícitas, por ejemplo, dentro de las lícitas encontramos la cafeína, la nicotina, el alcohol, que, bueno, a veces es incluso un poco desafortunado, el alcohol es muy socialmente aceptado pero también tiene consecuencias cuando hay abuso, como con cualquier otra sustancia, que pueden ser bastante nefastas. Dentro de las ilícitas pues encontramos ya las más conocidas, la heroína, la cocaína, la marihuana, la metanfetamina. Dentro de las lícitas también están, por ejemplo, las que se formulan en el ámbito médico, más en la parte psiquiátrica. Entonces, como yo le decía también, aparte de esta clasificación podemos hacer otra clasificación que es con respecto a la alteración o a los efectos que producen en el sistema nervioso central. Entonces, tenemos las que son depresoras, que lo que hacen es disminuir, digamos así, la activación. Acá, las estimulantes, que lo que hacen es activarlo aún más. O las alucinógenas, que lo que hacen es producir alteraciones en la parte de percepción. Eso como para hacer una pequeña introducción en cuanto a sustancias psicoactivas y que quede también como muy claro porque siempre o en algunas ocasiones cuando se menciona sustancias psicoactivas, de una vez se piensa como que realmente ya es algo malo. Hay que hacer la distinción entre que hay algunas lícitas, hay algunas ilícitas. Y sobre todo el problema está cuando se genera abuso y dependencia. Ahí es donde tal vez radica la dificultad. ¿Cómo uno puede distinguir cuándo se convierte el abuso? El abuso, pues dentro de lo que se ha teorizado con respecto al abuso, se da es cuando se observa que se usa la sustancia de un modo, más allá de que sea reiterativo, es de un modo que resulta perjudicial para la persona y en detrimento de otras actividades, entonces la persona deja de cumplir sus responsabilidades familiares, sus responsabilidades sociales, laborales, académicas, porque es, digámoslo así, puede llegar a tener un lugar de mayor relevancia el consumo que el estar involucrado en estas otras actividades. Entonces, ahí comenzamos a hablar de abuso, cuando la persona, aún consciente de los daños o del deterioro que está ocasionando en su vida, sigue con el consumo de las sustancias. Muy bien, bueno, la utilización de esas drogas o de esas sustancias alucinógenas, pues por muchas personas es por tener sensaciones diferentes de las que puede producir el cuerpo. Pero, ¿cómo poder detectar hasta cuándo es prudente llegarlas a consumir? Y también, ¿cómo decir o con qué formas utilizar para decir no más, no las puedo utilizar más? Digamos, ¿qué efectos secundarios tendrían en nuestra salud? Claro, es, digámoslo así, es interesante el fenómeno del consumo de sustancias, en el sentido de que no es tan fácil llegar a determinar un solo factor que me diga, ya, yo sé que yo me voy a volver adicto por esto. Y es difícil también aceptarlo, ¿no? Sí, para algunas personas es difícil o puede resultar difícil aceptarlo, o incluso puede pasar que esto es parte de, digámoslo así, del diagnóstico que a veces se hace con respecto a la dependencia y es la falta de control. Muchas veces la falta de control no solo viene dada por esos escenarios en donde la persona dice, no, sí, yo la voy a dejar y no puedo, sino también cuando la persona conscientemente dice, y en muchas ocasiones hemos escuchado esos testimonios de las personas que dicen, yo quiero dejarla pero no puedo. Entonces, la persona tiene como esta sensación de pérdida de control con respecto al uso de la sustancia, si yo quiera, yo tengo un interés genuino por dejarla pero no estoy pudiendo hacerlo. Como decía antes, es muy difícil llegar a decir, mire, por ejemplo, si usted tiene X gen, entonces no consuma porque es probable que usted genere una adicción. Hay muchos factores que intervienen en esto y por eso lo que más, y más adelante hablaremos un poquito de eso, lo que más se promueve es la información como parte de la prevención, que muchas veces porque se inicia no necesariamente en la edad adulta, pero se ha visto que hay mayor riesgo cuando se inicia en la adolescencia el consumo. Es importante en esta edad comenzar a proporcionar información de qué implica el uso de las drogas para que los jóvenes puedan tomar decisiones informadas, porque no todo el tiempo los adultos pueden estar detrás del joven haciendo a ver qué es lo que hace, con quién está, entonces eso hace parte de la prevención. Señales de alarma, por ejemplo, esta, la pérdida de control, el deterioro en los otros aspectos de mi vida. A veces encontramos estas personas que tienen, digámoslo así, el, podríamos decirle, el consumo adaptado, entonces personas que se ven como muy funcionales, que en su trabajo van bien, con sus amigos van bien, pero a veces se puede ver es tal vez en otras cuestiones como la parte emocional, estas personas emocionalmente como se encuentran incluso con respecto al uso de... Cuando no lo consumen, ¿no? Digamos que su forma de ser, pues cambia totalmente y sienten como la dependencia al consumo de la droga. Ahí a veces entonces es cuando comenzamos con el tema de la dependencia. Ok. Hay otros dos conceptos que nos ayudan a entender un poco la dependencia. La dependencia entonces se puede dar cuando hay tolerancia, cuando se ven los efectos de la abstinencia y cuando hay un uso compulsivo de la sustancia. La tolerancia que hace referencia a que yo cada vez necesito una mayor dosis para lograr los mismos efectos. Esto se genera en mayor medida en algunas sustancias que en otras y también en tiempos diferentes. Hay algunas que generan una tolerancia un poco más rápido, hay otras que se demoran un poquito más. La abstinencia, ¿qué es? El malestar que me genera el no consumir. Que eso también las personas lo pueden comenzar a notar. Bueno, yo como que estoy teniendo como ganas, como que no me estoy sintiendo muy bien. Incluso puede ser una sensación física, o sea, no solamente una experiencia psicológica de malestar, sino física también, de incomodidad. Y el uso compulsivo, o sea, yo necesito hacerlo ya. Y tal vez no... Ya en ese momento busco cualquier lugar para hacerlo, me voy para el baño, me voy para un lugar donde no hayan muchas personas, me salgo en las reuniones de las fiestas familiares para ir precisamente a hacer esto, ir a consumir droga. Alejandro, le quiero contar que tenemos en este momento una llamada telefónica de un televidente que quiere hacer parte de ese tema del día. Muy buenos días. Buenos días, Camila, y buenos días al entrevistado. Quiero participar de la siguiente manera. Todo lo que piensa, dice y hace el ser humano, está ligado a tres factores o elementos esenciales, los cuales son el carácter hereditario o genético. Dos, el entorno social o el medio en el que se desenvuelve la persona. Y tres, la propia capacidad de raciocinio o inteligencia individual. Entonces, de esos tres factores no se escapa nadie de lo que dice, de lo que hace y de lo que piensa. El factor genético, cómo opera en el consumo de drogas, pues desde hace muchos años en Colombia se le dio vía libre al alcoholismo. El Estado se apropió de los medios de producción del alcohol y eso dio lugar al alcoholismo y eso viene quedando en la genética de los abuelos y de los padres y el hijo también trae esa necesidad de consumir drogas, porque el alcohol es una droga. El entorno social también, porque vivimos en un mundo donde no hay esa capacidad de disuadir a las personas, del no consumo. Y el entorno, lo que uno ve, eso es lo que hace. Y la propia capacidad intelectual, algunos somos capaces, otros no son capaces de decir, esto me causa daño porque me hace un ser cada vez más indefenso, cada vez más triste y por eso entonces consumen alcohol y consumen marihuana y de la marihuana pasan al bazuco, al kripis, pasan a la cocaína, a la morfina, a la heroína, etc. Entonces, para evitar el consumo, habría que primero prohibir el consumo de alcohol, por lo menos en la edad juvenil. Pero el gobierno pasa inamertidas estas situaciones y hace por ahí algunas barridas en las horas nocturnas de los fines de semana, pero es algo muy, como por aparentar socialmente que se le está haciendo control. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestro televidente por participar. Bueno, Alejandro, él dio tres factores por los cuales posiblemente pues exista el consumo de droga. Pero antes de eso, ya siendo las 6.56 minutos, nosotros nos tomamos la tarea de salir a las calles de Neiva y preguntarles a los neivanos precisamente por qué cree que sigue disparado el consumo de droga. Miremos qué dijeron. La gente normalmente se droga, pienso, por salir de un problema o por ocultar un problema que tenga. También lo hace por desconocimiento y otras veces lo hace porque es llevado o inducido por amigos, compañeros y por no quedarse de la manada. Eso viene de casa. De pronto ellos no encuentran en la casa a quien comentarle los problemas que ellos tienen. De pronto los papás trabajan mucho, entonces ellos no consiguen a quien contarle las cosas y se refugian en eso, en la droga. O sea, yo creo que para eso uno de padre o uno de madre debería tener más pendiente a los hijos para que los hijos no se les salgan de las manos. Pues yo creo que la gente se está drogando hoy día por muchos motivos, ¿no? Hay gente que dice que se droga por decepción de la familia, otros por desamparo, sí, de los papás, problemas familiares. Muchos de todo buscan a desahogarse buscando las drogas y ese no es el camino. Bueno, pues hay que desprestarle la opinión a la juventud, pero ese no es el camino que están cogiendo toda la juventud, sobre eso, sobre la vaina que se están drogando. Bueno, yo digo que primero que todo eso va a la educación de familia, de los padres hacia los hijos, ¿cierto? Porque yo me da cuenta que hoy en día, por ejemplo, hay mucha juventud que los padres no saben ni dónde están sus hijos a horas de la noche. Sí, eso me da cuenta yo, por ejemplo, aquí en Neiva y en diferentes partes. Entonces, ahí es donde radica la situación de la droga y en cualquier parte ahorita, por tanta vaina que está saliendo ahorita, por ejemplo, por los noticeros, de tanta droga que uno ni conoce a veces. Entonces, de verdad que estamos... Y sabe otra cosa también, pues, que el gobierno no está haciendo nada por eliminar el narcotráfico. Eso que ahorita que el presidente Duque me gusta lo que ahorita sacó de que prohíbe la dosis personal. Sí, eso está bien porque imagínese que una dosis personal, si una persona, una dosis personal no tiene que conseguirla, ¿qué va a hacer? Y si a robar, a atracar, a matar para poder conseguir la dosis. Pues, más que nada hoy en día la gente se droga como para buscar una alternativa al estrés y a las muchas variantes que suele tener la gente en la vida diaria. Yo, por lo menos, me drogo cuando estoy con exceso de trabajo o simplemente quiero buscar un escape de la situación en la que esté. Bueno, pues, Alejandro, acabamos de escuchar un testimonio de uno de los jóvenes a los que les preguntamos sobre este tema del día y él muy tranquilamente y naturalmente, pues, acepta que se droga en diferentes escenarios. Pero vayamos nuevamente a la respuesta o a la opinión que tuvo nuestro televidente y él también hablaba de esos tres factores. Perfecto, sí, entonces él mencionaba que hay, él tal vez planteaba la inquietud de qué tanto en porcentajes, queremos decirlo, pesa la carga genética. Aquí más, que hablar de porcentajes, o sea, ahorita no hay una medida exacta para decir, mira, la carga genética es el 50% de, digámoslo así, de la probabilidad de que ocurra esto. Se habla más en la multifactorial, factorialidad, cuando hablamos de que hay múltiples factores que intervienen en una situación, en desencadenar una situación que puede ser problemática, en que los diferentes factores, pues, dan diferentes aportes. Entonces, claro, en algunas personas se puede ver que hay carga genética, incluso podemos, si se hacen, como digamos así, observaciones más retrospectivas, entonces se ve como que hay, han habido más tendencias de adicción en la misma familia, hay familiares que también han mostrado como ciertos indicios de, no sólo adicción a sustancias, sino como esta tendencia a, a engancharse mucho en otras actividades. Pero también está la parte social. Muchas veces, y se considera que, o se dice que eso es culpa de la familia, que no, pues, hay mucho control, la familia más que ser culpable, puede ser eso un escenario de protección, y eso es importante que lo tengamos presente. Porque, pues, indudablemente, a menos que sean, y ojo que eso puede pasar, hay familias que incluso pueden promover el consumo cuando hay consumidores en la misma familia, porque eso es un factor de riesgo altísimo. Cuando dentro del mismo núcleo familiar hay personas que consumen, sobre todo si son las figuras de autoridad, si son los padres, entonces se puede ver un poco más naturalizado esto. Pero no es que la familia sea la que empuje al joven a consumir, pero sí la familia puede ser la que le da al joven las herramientas para que él tome decisiones informadas, para que él se sienta cómodo, para que él... Para naturalizar el tema. Para naturalizar el tema. Muchas veces el problema con las cosas que son tabú es que, pues, yo me voy con la información que tengo. Y si yo creo que, pues, no, no me va a pasar nada, eso va a ser chévere, esto nada más hace esto, lo que me dijo mi compañero, lo que me dijo el que me la vende, que, pues, a él básicamente le interesa que yo compre. Por supuesto. Entonces, pues, no va a decir, no, mira, esto te puede traer problemas más adelante, si no, a usted le va a ir súper bien con eso. Entonces, la desinformación también es un factor de riesgo altísimo. El no saber qué puede pasar con eso. Y sobre todo en los programas que ahorita se tratan de, digamos, de postular, se invita mucho es a la información, a que esto se pueda hablar abiertamente, para que la persona pueda tomar decisiones informadas. También en la familia se estimula la toma de decisiones. Y, pues, bueno, esto se hace con, digámoslo así, estimulando otra serie de actividades en el mismo núcleo familiar. En algunas ocasiones se convierte también en una decisión, ¿no? La persona decide seguir con su vida y también, pues, lo convierte como en un estilo de vida, ¿sí? Como en consumidor activo, sabiendo así las consecuencias, pues, del consumo de las drogas. Él hablaba de otro factor y nombraba mucho el alcohol. Hablábamos de que esta es una de las legales. Pero él decía que esto también se podía convertir en ese puente para que las personas conocieran más drogas. ¿Hasta qué punto? Pues, es preocupante esto. El consumo de alcohol, el consumo de guariguana y que estas dos que son como las más consumidas, obviamente una legal, la otra no legal, desencadene a que se consuma otra de las drogas. Digamos, como yo mencionaba también al principio, pues, el consumo del alcohol, la diferencia que tiene es que es legal. Entonces, también puede ser bastante problemático. La marihuana también se considera muchas veces como puerta de entrada a otros consumos. Es porque, pues, me ha dado un punto de referencia. Entonces, yo digo, bueno, pues, con esto como que me va así. Tal vez puede producir sensaciones, o tal vez no puede llegar a producir en muchos casos sensaciones que son agradables. Entonces, pues, miremos qué pasa con otras. Miremos a ver qué otros efectos tienen. Por eso es que se trata de hacer mucho hincapié en la información. Mira, claro, tiene estos efectos, pero también tiene estos otros. Porque en últimas, a ver, en últimas nosotros no podemos amarrar a las personas y decirles, no, ustedes no van a hacer esto. Eso tiene que ser una decisión personal. ¿En qué nos vamos a enfocar nosotros? En tratar de que esa sea una decisión, digámoslo así, pensada. No simplemente en el impulso, y es que me dijeron, y ya, y vamos a hacerlo, sino es, si usted decidió hacerlo, ¿por qué decidió hacerlo? Tenga en cuenta que usted, al tomar esa decisión, pues, estuvo consciente de las consecuencias. Porque, digamos, hemos visto que en el, digámoslo así, en la lucha, como se ha planteado en la lucha contra las drogas, la sola prohibición se queda demasiado corta. Si solo fuera prohibirlo, pues, ya se habría acabado, pues, ya se habría acabado el consumo. Pero esa es una medida que se queda corta. Se debe acompañar de otras cosas para que realmente sea efectiva. Como que se convierta en una cátedra, en donde la gente sepa exactamente qué es lo que pasa cuando el cuerpo, usted, consume drogas. El panorama nacional, y yo creo que internacional, pues, es bastante preocupante, no más bien, estándonos acá en el departamento de Luila, enfocándonos en el departamento de Luila, pues, el consumo de droga es bastante, la tasa de consumo de droga en nuestro departamento es bastante alta, y eso tiene preocupado a los entes gubernamentales, a la población en general, y sobre todo a los padres de familia, porque es que la droga ahora llega hasta los colegios y hasta cualquier parte, ¿sí? Pero, ¿cómo hacer cuando uno detecta, o yo, digamos, como madre de familia, detecto que mi hijo está consumiendo droga? ¿Cómo hacer o cómo vivir ese proceso para que él se dé cuenta, y ya cuando se acepte que sí, en realidad, pues, soy un adicto a la droga y tengo el deseo de cambiar esto, ¿cuál es ese proceso que se debe vivir? Ok, es importante que, antes de eso, como hablamos en un momento, se trate de hacer prevención. La prevención, sobre todo en el ámbito familiar, se puede hacer estimulando varias cosas. Una de ellas es la comunicación, una comunicación efectiva, que la persona sienta que puede hablar conmigo de diversos temas, o sea, que no es necesariamente un tabú, o que yo voy a salir regañado porque hablo de eso, sino yo estoy buscando información. Una conversación, no que sea un regaño, una jalada de orejas, de que a usted, ¿cómo se le ocurre? Si no es, ¿qué dudas tienes? Nosotros, a veces, como padre, también podemos tener dudas al respecto, podemos no saber. Exacto, es importante informarse. Y podemos informarnos, incluso eso puede ser un ejercicio de, mira, yo realmente eso no lo manejo, pero podríamos buscar entre los dos información al respecto, y hay muchas fuentes de información. Podemos, están los centros de salud mismo, hay organizaciones que trabajan, no solo nacionales, sino internacionales, con respecto a la difusión de información referente al consumo. En Colombia está el Observatorio de Drogas de Colombia, que es el ente que se encarga como de centralizar la información con respecto a las drogas. Si queremos información internacional, hay en Europa, hay en Estados Unidos, está el Instituto Nacional de Salud, que tiene una, digamos así, una sección referente a drogas, e incluso está en español. O sea, podemos consultar varias fuentes, podemos ir a profesionales, como yo decía, en el ámbito de la salud. Uno incluso, porque a veces este derecho se desconoce un poco, uno tiene derecho a servicios de salud mental, uno puede consultar a psicólogo por medio de su EPS. No necesariamente tengo que estar mal para ir al psicólogo. Si tengo dudas con respecto a algo que está ocurriendo y que está trayendo algunas dificultades, pues también puedo ir, y puedo informarme un poco más. También en las mismas instituciones educativas se puede pedir, como mire, no sé, hemos visto que como que se ha disparado esto, o nosotros como padres de familia, estamos interesados en que los jóvenes tengan mayor información. Nos gustaría que la institución también nos colaborara, por ejemplo, con un taller, trayendo algún invitado que nos pueda hablar un poco más respecto a este tema. Podemos incluso también dirigirnos a las secretarías de salud, a la municipal, a la departamental, para saber qué se puede gestionar respecto a esto. Entonces, básico la comunicación, para devolvernos un poquito. También hay que motivar, perdón, a los jóvenes. Motivar no es simplemente a que mira cómo hacen las cosas de bien y demás, eso es importante, sino motivarlos a creer en sus propias habilidades, a creer en sus ideas, o sea, que no sea el espacio mismo de comunicación, que no sea simplemente para desacreditar o decir cómo se le ocurre, sino cómo han llegado a esas conclusiones. Entonces, llevarlos un poco en este proceso de resolución de dificultades, dudas que tengan, y reconocer sus logros, eso motiva mucho. Que digan, bueno, yo sí puedo, yo sí puedo tomar decisiones, también que se negocien las cosas. O sea, por supuesto es claro que ahí hay que establecer límites. O sea, hay límites que deben ser muy claros, que en la medida de lo posible que sean simples y que tengan consecuencias. O sea, no es que vamos a limitarles todo en la vida, pero sí hay cosas que uno puede decir, mira, yo de acá, o sea, esto no lo voy a dejar pasar, esto es inamovible. Pero hay otras cosas que se pueden comenzar a negociar, que pueden ser más en lo que se denomina un estilo democrático, en donde se hace partícipe a la otra persona. Porque es que nosotros también, y a veces como padres se puede, esto es muy difícil, es entendible, el promover la autonomía en los jóvenes. O sea, muchas veces si yo tengo un estilo muy restrictivo, todo el tiempo le estoy indicando, es, mira, usted tiene que ceñirse a lo que yo le estoy diciendo, pero ya cuando el joven se enfrenta a un escenario en donde le toca decidir por él mismo, es como, bueno, ¿y dónde están los que me dicen qué es lo que no tengo que hacer? O sea, también debemos promover en los jóvenes la autonomía, que ellos puedan, por ejemplo, en el contexto de la familia, llegar a debatir para que eso lo reproduzcan en otros escenarios, decir qué no les parece, qué sí les parece. Entonces, por eso también es importante la negociación y, digámoslo así, el establecimiento de límites. Si una persona, como yo digo, detecta que hay un consumo, es importante informarse y buscar ayuda. Y eso es lo que le preocupa a muchas personas y a muchos padres de familias que se está pasando en este momento. Y es que llegan a sus casas, se dan cuenta que en las habitaciones de sus hijos hay, pues, droga, y entran en shock, y lo primero, la primera herramienta que utilizan es el regaño, es la alteración, es el asombro. ¿Qué hacer en este caso? Usted lo acaba de decir, pero quiero que lo reiteremos. Preguntemos, preguntemos que, o sea, de nuevo, en la comunicación, qué es lo que está pasando, por qué se está dando esto. Y demos como ese espacio de diálogo, no de una vez asumir, porque incluso, o sea, no estoy diciendo que esto sea lo más común. Se puede dar el escenario, por ejemplo, por ejemplo, de que yo tengo esto porque alguien simplemente me lo dio y yo lo dejé ahí. O sea, me dijeron, mire, pruebe esto. Le dije, bueno, listo. Lo guardé y nunca lo utilicé. Ah, y usted está consumiendo, ¿qué le pasa? O, mire, nosotros eso no lo hemos enseñado en la casa. Y puede quedar el pelado como, pues que yo no estoy usando nada. O también puede ser que él tenga su consumo y lo haya tenido oculto, que lo esté haciendo por otras dificultades que está teniendo, está teniendo problemas en el colegio, se está sintiendo muy presionado. Bueno, por X o Y motivo, llego a eso. Y si yo, en vez de preguntar qué es lo que está pasando, llego de una vez tal vez con el prejuicio, la comunicación y el diálogo de una vez se me cierran. La posibilidad de buscar alternativas también se me va a cerrar. Entonces, esto del diálogo se hace sobre todo es para tratar de buscar alternativas, para ver también la otra persona cómo está, cómo está respecto a esto. Muy bien. Bueno, Alejandro, pues sigamos escuchando los comentarios y las opiniones de las personas que hacen parte, los habitantes de la ciudad de Neiva. Vamos con más. Indudablemente falta más acompañamiento de los padres de familia en relación con los niños y los jóvenes. Eso los lleva a suplir espacios que les faltan de afecto con cosas que no deben ser, como es la drogadición. Eso es un fenómeno humano que depende de cada época y en cada sociedad que tenga sus costumbres. Por ejemplo, Inglaterra drogó a los chinos, los llenó de opio para explotarlos económicamente. Los americanos, después de la guerra, aprendieron a fumar marihuana y luego aprendieron a consumir cocaína. Y entonces el problema nos lo está echando a nosotros que nosotros somos los que estamos dañando la humanidad cuando lo que pasa es que cuando hay demanda, hay comercio. Entonces, los Estados Unidos en su política debían de tener una política de prevención para ayudarle a que los gringos no consuman cocaína. Pero supongamos que en un determinado momento se acabe la cocaína en el mundo. ¿Qué van a hacer los gringos con todos esos señores drogadictos? Pues se van a enloquecer, van a matar, van a hacer cuestiones terribles. Para mí, el motivo de la drogadicción es que realmente junto con el camino que siguió el alcoholismo y el tabaquismo, también la moda, digámoslo así, es una moda, que el nuevo producto es la marihuana, es la cocaína. Esos productos son aditivos y hoy en día cualquier joven toma eso como una novedad, lo fuma y queda comprometido de por vida porque se vuelve adicto. Y entonces, él simplemente cae, cae en un nuevo vicio, como hay tantos otros vicios. Ese vicio es el que más está dando hoy que hablar, porque las generaciones no quieren cuestionar el daño que causa eso, sino simplemente que eso no hace daño, que es una droga blanda y que simplemente si no entran en ella quedan marginados de la sociedad. Sencillamente, ellos están, digámoslo así, en una formación muy débil. No tienen una estructura realmente en su personalidad y la formación de hogares, la formación de la sociedad. Para mí, dos cosas, dos factores importantes que se han perdido actualmente, no solamente aquí en El Huila, en el municipio de Neiva, sino a nivel de todo el país y de Colombia. Primero, se han perdido los valores, pérdida de valores humanos y eso tiene que, la más, la responsabilidad más grande recae sobre los padres de familia. Son muy culpables los padres de familia, es falta de responsabilidad y de conciencia y es falta de carácter de un padre de familia, saber de los hijos y se dejan, porque se han volteado ahora también, muy culpable el gobierno, a nivel nacional y departamental, muy frágil, las leyes, la cuestión del bienestar familiar, ahora no se le puede castigar a un niño, o sea, a mí me castigaron, yo fui un niño como cualquier ser humano y en mi época me castigaron, mi papá nunca me mató y ahora no se puede, pero no, hay que castigar con amor, pero hay que castigar a los hijos. Evidentemente la descomposición social es alarmante, la pérdida de valores no solamente desde el hogar sino la impotencia en que están los educadores también hoy en día ante la extrema libertad que contemplan las normas del sistema educativo, el mal entendido, el libre desarrollo de la personalidad que lleva a posiciones de extrema libertinaje impide que se ejerza por una parte el control y que se exija un comportamiento más adecuado en los jóvenes y niños de hoy en día. Eso ha unado con las políticas del Estado que también optan por creer que el sistema o la drogadicción se combate únicamente con represión. Por ejemplo, la política de autorizar a la policía para que incaute cualquier tipo de sustancia así sea la dosis mínima y reprimir eso es equivocado porque eso no va a solucionar el problema. Entonces es un problema estructural del Estado delante. Pues estas son las opiniones de algunos de los neimanos frente a nuestro tema del día que exactamente es la pregunta que ustedes están viendo en pantalla. ¿Por qué cree que sigue disparado el consumo de drogas? Alejandro, las personas han estado muy atentas a este tema del día y tenemos más llamadas. Muy buenos días. Adelante. Buenos días. Para participar en el programa yo creo estoy de acuerdo con la mayoría de las personas que han intervenido que la falta de control en las familias los papás están totalmente marginados del problema. Los muchachos salen del colegio y ahí en adelante hacen lo que a bien tengan porque no hay ningún control en la casa, no hay ninguna disciplina. antes el papá o la mamá les ayudaban con las tareas. Hoy hay muchas facilidades donde hay sitios de recreo debidamente controlados pero los papás no les quieren poner polas a eso sino que les dieron la comida les dieron la dormida y pare de contar hasta ahí van. Por otra parte eso no es ningún misterio en los colegios en los colegios en las escuelas se sabe perfectamente quiénes son los jíbaros los muchachos que venden droga los muchachos que hacen la cadena dentro del estudiantado los 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 vivos esos no esto no pasa nada pero no muestran las las tomas donde se muestran a esos muchachitos que empezaron ninguno empezó destapando canecas para buscar comida ninguno ni durmiendo debajo los puentes sino que la droga lo fue llevando cada vez más cada vez más a ese tipo de a ese tipo de situaciones y entonces hay que a los padres de familia responsabilizarlos y por otra parte hay algo el estado debe ser mucho más drástico hoy estaba viendo en un noticiero que han cogido cadenas de 30 a 50 personas que las detienen y que tienen ventas establecidas en sus casas en sus negocios de drogas a donde uno ve uno que se captan con cámaras donde ven que van y le venden a los muchachitos eso es motivo de cárcel eso es motivo de extinción de dominio a la gente lo único que le duele es el bolsillo si a esas personas que ven que están extendiendo drogas de una vez sin muchos sin sin procesos de 3 años 20 años para poderle expropiar su casa sino en una forma expedita y rápida de una vez ustedes son sin ver cuáles que hacen esto se le expropia su casa se le demuele su casa eso cunde eso cunde de ver que a un momentico al día el vecino que estaba vendiendo esto le tumbaron la casa le quitaron la casa yo no le voy a jalar más a ese tipo de negocio pero resulta que como no pasa nada entonces ahí se sigue la cadena mire usted lo que muestran en Bogotá todos los días a los atracadores los toman y son las mismas bandas todos los días los coge la policía los lleva y el inspector yo no sé si es que es parte también de la cadena pero los llevan los que tienen los tienen dos horas y los sueltan y al otro día están filmando a los mismos bandidos haciendo las mismas fechorías en los mismos sitios de la ciudad entonces mientras no se tomen medidas de verdad verdad drásticas no vamos no vamos a ninguna parte nosotros somos muy más papizos que el papa y los derechos humanos y todas esas cosas miremos usted porque hay países como la China donde hay unos colombianos sentenciados apenas de muerte ¿sí? apenas de muerte el día que en Colombia se establezca eso que no solo el que la consume sino el que la comercia le den pena de muerte o cadena perpetua esta cosa empieza a cambiar muy bien muchísimas gracias a nuestros televidentes por participar en el tema del día ¿qué piensa frente a eso? yo creo que muchos están de acuerdo frente a que posiblemente uno de los principales responsables es el núcleo familiar bueno como yo comentaba un poco antes más que que sea culpa de la familia porque es que a veces cuando hablamos de responsabilidad nos enfocamos en la parte de que ¿quién es la culpa? es que la familia sea promotora la familia sí es muy importante como un factor protector en el consumo no es que le achaquemos a la familia cuando un joven consume pero sí la familia es muy importante a la hora de poder informar a ese joven y tal vez disuadirlo de era importante algo que mencionaba alguna persona cuando las entrevistaban en la calle y es el acompañamiento acompañar no es solo estar como el perro guardián detrás de usted que está haciendo con quien está es importante que las familias sepan con quienes comparten sus hijos por supuesto pero el acompañamiento también es para dar esta sensación que es real de que no estás solo o sea si necesitas a alguien aquí estamos si tal vez hay algo que tú en este momento todavía estás aprendiendo a hacer en este proceso de crecimiento tuyo pues te vamos a orientar un poco en qué es lo que se debe hacer ahí entonces de acuerdo la familia es muy importante en esto no es el único factor protector que existe pero si es muy importante también por todo y es importante todo lo de prevención que antes se mencionaba la comunicación la motivación la supervisión el establecimiento de límites algo que también me llamaba la atención de lo que comentaba la persona que en este momento se comunicaba con nosotros es que en alguna parte de la población está esta sensación de que la solución está en endurecer la parte judicial eso solo se queda cojo porque eso es lo que se ha venido haciendo o sea claro no tenemos penas tan fuertes como la pena de muerte pero si se le ha dado una casa fuerte a la parte del consumo de sustancias ilícitas bueno ahorita hay toda una polémica por esto de la dosis personal y además en eso no me voy a no me voy a meter lo que yo diría es que más que unas penas fuertes también se debe invertir en políticas de políticas públicas de salud y de educación porque si solo nos quedamos en castigar no vamos a lograr no vamos a lograr nada de fondo incluso por ejemplo pues bueno no estoy muy seguro de estadísticas con respecto al consumo en países en donde exista la pena de muerte por manipulación de sustancias ilícitas pero digamos si vemos pena de muerte en Estados Unidos por algunos delitos estos delitos no han bajado es más hay algunas alzas por ejemplo allá en algunos estados genera pena de muerte el homicidio no ha bajado y es una pena bastante dura o sea mejor dicho es la última pena que hay la pena más dura que puede existir o sea el solo enfocarnos en la parte jurídica punitiva no me asegura que que ya se radicó el problema es importante pero insisto es importante es que sean políticas públicas pero conjuntas no que la parte jurídica vaya por un lado por la parte de salud por el otro por la parte educativa por otro sino que tienen que ser políticas integradas e integrales muy bien pues Alejandro ese tema es bastante extenso y sobre todo muy interesante un tema que hay que tocar en nuestra comunidad pero yo quiero pedirle que por favor vayamos cerrando y lo vamos a hacer de la siguiente manera y es respondiendo en una idea muy breve la pregunta que es el tema del día y es ¿por qué cree que sigue disparado el consumo de drogas? para poder concluir el tema a ver así a grandes rasgos primero por esta o sea tal vez la desarticulación en la intervención que hay en la prevención eso es muy importante y por eso se mantiene bueno la droga tiene también otras generalidades muy personales con respecto a por qué las personas la siguen consumiendo aun cuando saben de sus efectos nocivos o negativos porque incluso puede traer muchas alteraciones cerebrales también la droga lo que pasa con la droga es que trae un refuerzo muy inmediato a nosotros no nos gusta tanto esperar la recompensa si es una recompensa inmediata mejor a nosotros nos cuesta un poquito diferir y eso se va aprendiendo a medida que uno va siendo adulto entonces pues si a mí la recompensa me la dan rápido pues bien esto yo lo repito entonces también por eso se debe mantenerse pero bueno o sea en general yo considero que se mantiene es porque tal vez y ojo que hay esfuerzos para eso por ejemplo ahorita hay un programa que se llama Notemadores Viche que tiene propuestas muy interesantes y nosotros también hablando de programas pues tenemos también un espacio bien interesante en nuestro grupo informativo La Nación y es precisamente hablando de los valores que hablaba ahorita una de las personas que entrevistamos se trata de ármate de valores y ese rescate de esos valores pues que se han venido perdiendo o que tú detrás de cámaras me estabas contando se han venido transformando Alejandro muchísimas gracias ha sido un gusto conversar contigo y pues esperamos poder seguir contando con tu presencia en nuestro programa en otros temas también muy interesantes que tocamos todos los días en nuestro programa muchas gracias no a ustedes por la invitación muy buen día bueno ya son las 7 y 27 minutos de la mañana vamos a una pausa comercial no se despeguen porque seguimos con más información en esto que es Entérate